Buenas, me llamo Ricardo, esta es mi perrita Elka, es un pastor alemán, tiene 12 años y aunque no lo parece sigue jugando igual que cuando tenía dos meses. Ella se levanta y lo que piensa es en jugar, jugar y jugar, con muchas canas pero sigue siendo un encanto.